caso tan politizado como el tuyo, un aliado. Por cierto, me dicen, a lo que hemos llegado defendiendo a panistas. Yo les recuerdo que Javier Corral ha decidido renunciar al PAN y decidió sumarse a los esfuerzos que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Y más allá, desde esta trinchera siempre hemos buscado la justicia. A mí no me importa si es panista, priista, perredista, morenista, petista, del verde o de Movimiento Ciudadano. Si hay persecución política, pues hay que señalarla. Javier, muchos creemos que por lo que representa Javier Corral como aliado de la 4T, como senador electo, el golpe va más allá de Javier Corral. Si no es para el presidente o intentaba ser para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya te defendió y te defendió a carta cabal contra la presidenta electa Claudia Sheinbaum y ya te defendió a carta cabal. ¿Qué reflexionas de esto? Mira, a mí me parece que pues están muy desesperados, están enloquecidos. Aquí hay una serie de absurdos. Es muy vergonzoso lo que llevaron a cabo. Quiero decirte que no han logrado en modo alguno ni manchar ni distraer el gran día histórico en el que Claudia Sheinbaum ha recibido la constancia de mayoría y la declaratoria de presidenta electa. Además, ha sido una ceremonia muy bella. Dos eventos muy buenos, la verdad, y un gran discurso en medio de los dos de nuestra presidenta electa. Creo que lo que hacen es apresurar la intención de la orden de aprehensión precisamente para generar un antecedente antes de mi toma de protesta como senador. El presidente López Obrador, y aprovecho aquí para expresar mi gratitud, mi reconocimiento, mi profunda gratitud a la solidaridad, al apoyo, a la manera contundente como el presidente López Obrador ha salido a denunciar esta persecución política. Fíjate lo que es la palabra. Alguna vez el presidente López Obrador y yo comentamos que esta señora iba a ser capaz, María Eugenia Campos, de hasta inventar cualquier cosa, de generar, de fabricar una investigación, y lo teníamos muy claro. Van a buscar a como de lugar de descarrilarte, y en ese sentido, en ese sentido, me dijo, no tengas la menor duda de que cuando eso ocurra, yo lo denunciaré. ¿Tú se lo advertiste y él así respondió? Sí, y debo decirte algo. No estoy hablando de meses, estoy hablando de ya un par de años, cuando veíamos que esta señora traía todas las intenciones de perseguirme. Bueno, habían pasado ya dos o tres cosas, me habían iniciado un procedimiento administrativo, se habían promovido en el Congreso de Chihuahua, cuatro juicios políticos, y el día que yo inauguré mi librería, me la clausuró. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí, claro. Aquí creo que en tu mismo programa, platicamos, ¿no? Entonces, me acuerdo que el presidente me dijo, cuando eso suceda, yo lo voy a denunciar. Bueno, pues ayer y hoy, el presidente ha sido de una claridad meridiana. A ver, ha tocado el tema, pues desde el ángulo que es, pues desde el punto de vista político, pues es un asunto político que tiene intencionalidad política, y lo ha referido muy bien a un contexto de persecución por el combate a la corrupción que yo di en el Estado.